Señoras, bueno, Homero, justo hablamos... Terror me da hablar con vos porque al otro día siempre explota una bomba, ¿no? No, no, yo charlando ese día con vos, pero justo, ¿se puede decir? Criticaste duramente antes de que salga todo este video, ¿no? Ah, yo tengo un timing bárbaro, la verdad que soy un capo. Soy un capo del timing, boludo. Yo salgo, tiro un tuit y seis horas más tarde explota un escándalo total y yo quedo con el tuit metido en el orto. ¿Y cómo te tomás esta especie de revanchismo virtual que hay de sacar el archivo, la carpeta de, che, vos que decías esto, al final tal y tal cosa, cosa que no voy a repetir obviamente, pero bueno, sabés de qué estamos hablando. ¿Cómo lo tomás? ¿Te afecta? No, no, sí, como decía recién, creo que aprendí una lección. Creo que por eso pido disculpas por el chiste que hice de mi ley, porque encima yo me dedico a hacer reír, boludo. Yo vengo acá a que la gente arranque el día a las ocho de la mañana hasta allá de risa y es lo que la gente me agradece a mí y por eso me quieren, por eso ves el afecto que recibo. Entonces, de pronto darme cuenta que un chiste canchero, sobrado, soberbio, maleducado, genera mucho más odio que risas, me doy cuenta que ahí es donde un chiste ya no es un chiste y es una falta de respeto y no me representa, no es lo que yo quiero comunicar. Y me di cuenta, además, bueno, se metieron tanto con mi hermana y con mi familia este fin de semana recibí tanto, 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 leo, además, leo todo. Twitter no lo leí, por suerte, porque es una enfermedad de red social, pero sí leí el Instagram y es duro y me di cuenta que nada, que hice lo que no me gusta que me hagan y que no me tendría que haber metido con la familia del presidente y con su vínculo, creo, más sagrado, más bello, más cercano que él tiene realmente, porque lo dice siempre. Entonces, es un hate que yo cultivé, que yo sembré y que coseché este fin de semana. Hablaste, obviamente, con Tamara, se fue de la ciudad, digamos, se fue para el sur, por lo que sabemos. Sí. Hablaste, ha hablado con ella, ¿cómo la sentiste? La notaste ese día, no quiso salir en Bendita, no fue su programa, se fue, tiene tres programas que conduce todo, bueno, trabaja en el panel, conduce otro, en este momento está al aire otro. ¿Cómo ves eso que hablaste con ella? Le recomendaste, le dijiste, che, te vas un día, pero esto igual en algún momento... Vos estás haciendo esto de decir, che, hablo, explico, me disculpo si siento que me tengo que culpar, desactivo. No, en este caso... Sé que es distinta la situación porque vos... Hay un hate que es particular, que es muy machista, muy misógino, ¿no? El que me dice a mí cómo cogieron a tu hermana, ¿viste? Sí, sí, lo dije. Está todo lleno de leche, toda esta cosa muy de la violencia machista que asusta mucho. Entonces estaba bastante asustada por ver mensajes de eso, de ahora te quiero contratar, de ahora te voy a agarrar yo, de ahora te voy a ir a buscar. Por eso yo creo que tenemos que ser más cuidadosos y responsables en exponer al golpeador, al infiel, al que nos faltó el respeto a todos en su gestión, al que se cagó en todos nosotros cuando tenía que estar gobernando y no a la mujer o a las mujeres, porque tengo entendido que vos tenés datita ahí, de que hay más personas. Sí, tenés datita. Hay más personas. Nada, me refiero a que lo único que le dije es que esté tranquila y que no se asuste y que estas oleadas de hate van a pasar. ¿Y qué te dijo? O sea, diciendo, no, está bien, prefiero alejarme o la viste muy asustada. No, no, muy asustada y muy angustiada, obvio, sí, obvio, obvio. Son momentos, nada más, viste, qué sé yo. En general el discurso es de varios colegas. Che, Tamara, escuché inclusive a Eduardo Feynman decir, Tamara, la persona que aparece no cometió un delito. Ahora, ¿entendés la parte de esto de la indignación que hay sobre el momento de las visitas, la bronca que genera? ¿La entendés aparte como ciudadano? La entiendo, la entiendo. Entiendo que el enojo es muy irracional en general, es la más irracional de las emociones probablemente, entonces se mezcla todo y toca fibras muy dolorosas para la gente, que es pérdida de familiares, que es lo peor, lo peor que nos tocó vivir a nosotros como mundo, como humanidad, una pandemia salvaje, pero bueno, estábamos encerrados porque había una pandemia, estábamos encerrados todos. Yo estaba encerrado en mi casa, Tamara estaba encerrada en su casa, porque tenés la visita, pero no es que vas a encontrar que estaba de fiesta todo el día, y lo que sucedió era ajeno a nosotros, era una enfermedad que estaba corriendo por todos lados. Eso no quita que yo lo justifiquen y te diga, estaba bien, está bárbaro, que yo le diga, eh, estáme re bien, estuviste. No, la verdad que no. Creo que errar es humano y por eso no... ¿Vos no lo sabías a esto, claramente? No, ¿qué voy a saber? No, te lo pregunto, pero viste a uno, viste que por ahí... No se lo hubiese dicho, tonto.